Amor Amor Que te jugaste conmigo Me llenaste de mimos Y no supe ver Amor Que cantarte al oído En mi mayor delirio Y no lo supe hacer Quizás No es amor lo que me falta Hace cuatro horas Que pierde una plaza Por vos Amor Que me diste tu alma Para que la transmutara En canción Que me diste tu alma Que me diste tu alma Que me diste tu alma